Te decía de las estaciones para ver el precio del GNC y si hay alguna novedad, si va a aumentar o no el valor. Mirá, acá estamos en una sobre calle Colón. El precio se mantiene en 66,70, que más o menos el promedio que encontrás en las estaciones de servicio. Hablando y preguntando, me dicen que a esta hora, Chelo, todavía no tienen ninguna certeza, ninguna novedad, si va a aumentar el precio del GNC. Recordemos que esta es una noticia de orden nacional que tiene que ver con que se renuevan los contratos con las empresas distribuidoras de gas y ahí dicen que se podría poner un incremento de un 15%, que representaría unos 6, 7 pesos sobre el valor. Por favor, acá en Córdoba aumentó el 14 de marzo. Ustedes recordarán que lo hemos cubierto el 14 de marzo, hace muy poquito, aumentó el precio del GNC, que fue más o menos el mismo promedio, un 15%. A esta hora, hablando aquí con algunos encargados de estaciones de servicio, nos cuentan que no tienen ninguna certeza de que ni hoy ni mañana vaya a aumentar el precio del GNC. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Es una buena noticia, por eso le decimos a la gente, no salgas a desesperar de cargar gas. Por ahora no se viene el aumento, por lo menos acá en Córdoba. Nahuel, me llama la atención eso de la Super Cine Stop. Acá, sí, 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 preguntamos. Me parece que tiene que ver, Chelo, esto con el feriado que tuvimos ayer, que seguramente no hubo carga, se agotó y están esperando que venga el camión para reponer. Pero ahora no hay stock de super. Si querés cargar, en esta estación no hay. Mira, me llamó mucho la atención. Excelente, Nahuelito. Ché, mucho tránsito, Nahuel, ¿no? Sí, sigue, sigue el tránsito. Mira, acá te mostramos Colón, te mostramos hace un ratito otra altura de Colón. Acá ya estamos más cerca de la plaza Jerónimo del Barco. Un poquito menos que lo que mostramos hace un ratito, pero sigue habiendo muchos autos, principalmente los que van hacia el centro de Córdoba. Excelente, excelente, excelente. Gran laburo, un abrazo grande, Nahuel. Fuerte abrazo, Chelo. Nos encontramos mañana. Chau.